Bienvenidos al mejor canal informativo, noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de empezar, los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones para estar bien informados de lo que pasa a última hora. Recuerden también dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal. De antemano, muchas gracias. La limitación a los intercambios de gasolina por crudo con Venezuela, conocido como SWAPS, que casi no fabricó gasolina en los anteriores meses, sembrando la raíz de la escasez crónica en toda la nación. Se sostiene en medio del colapso de la alguna vez magnífica industria de refinación del país. Este año, Washington también sancionó a los principales socios comerciales de PDVSA y TNK Trading International y Rosneft Trading. Para aumentar la presión, ambas filiales de Rosneft. Rosneft detuvo el comercio directo con PDVSA en marzo y anunció semanas después que transfería, bajo el control del gobierno ruso, todos sus activos venezolanos a una entidad no identificada. Monaldi, profesional en energía y economista de la Facultad de Rice en Houston, dijo, los SWAPS estaban funcionando bastante bien, agregando que la actual oleada de sanciones alejaría a potenciales proveedores. Y afirma Monaldi, en estas circunstancias va a ser muy difícil que empresas establecidas se quieran arriesgar. Parte de los esfuerzos para lograr que reduzcan sus operaciones con Venezuela. Un funcionario estadounidense reconoció que se ha ejercido presión sobre algunas compañías, o caso contrario, enfrenten sanciones secundarias de Washington. En Estados Unidos están preparados para aceptar un nivel limitado de suministros de diésel, dijo el funcionario, que habló bajo condición de anonimato. Máxima presión de Trump contra Maduro. Quiere ver una reducción de los envíos de gasolina a Venezuela como parte de la campaña. Funcionarios de los Estados Unidos han dicho en secreto que Trump aún no logra debilitar el control de Maduro sobre el poder. Y está frustrado por el fracaso de su política hacia Venezuela. Como parte de los swaps, en comunicados, tanto Repsol como Eni dijeron que han enviado diésel, no gasolina. En marzo, Repsol suministró uno y Rosneft ninguno. Eni despachó dos cargamentos de diésel, mientras que según documentos internos de PDVSA, vistos por Reuters y datos de Redneft, Eicom. La empresa India despachó dos cargamentos de gasoleo en marzo a Venezuela. La refinadora de Lianz lo contestó de inmediato a una petición de información, según datos de exportación que aún no han descargado. ¿Qué opinan de esta información rápida? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones para estar al tanto de lo que pasa en Venezuela. Recuerden comentar y dejar un me gusta. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Noticias al Día. Noticias al Día.